Bueno, buenos días a todos. Primeramente agradecer al club porque ha puesto a mi disposición primero los medios del club. Me ha dado la posibilidad de que yo decida cuál es la forma en la que me quiero despedir de vosotros, del club, de los aficionados, la que yo me sienta más cómodo y lógicamente les transmití que yo quería hacer una comparecencia pública que es como me presenté, es como me quiero ir. Creo que he tenido una buena relación con todos vosotros. Me quiero ir con ese feeling, con esa sensación y creo que era lo que tocaba. A partir de ahí transmitiros un poco mi recorrido en el club. Primeramente, cuando llegué me sentí muy orgulloso, pero muy muy orgulloso de que el Valencia en una situación difícil pensase que yo como profesional podía aportar mi experiencia y mi trabajo. También sabéis que cambié de rol cuando llegué aquí y realmente por pocos clubes lo hubiera hecho y uno de ellos es el Valencia por el sentimiento que tengo, por las experiencias y las vivencias que he tenido en el club. Posteriormente, en una situación aún más difícil, el club consideró que yo, bueno, pues podía ser la persona que sacase el equipo de la situación que estaba. Lo hicimos y luego, bueno, posteriormente, después de ver mi trabajo y las semanas que había trabajado con el equipo, me dieron la posibilidad y la confianza de liderar un proyecto. Entonces, cuando llegamos a ese punto, os transmito mi sensación. Estaba muy ilusionado por varias razones. Primeramente, porque me daban la posibilidad de liderar un proyecto deportivo al nivel de un club como el Valencia. Segundo, porque me daban la posibilidad de responder a la confianza que mucha gente tenía en mí y que todavía sigue teniendo. Y tercero, porque me daban la posibilidad de liderar un proyecto en el cual, pues, pudiésemos generar una cultura de club basada en unos procesos y que esos procesos diesen unos resultados, ¿no? Que es lo que siempre persigue un club de fútbol. Y en estos momentos, pues, lógicamente, esa ilusión, pues, se ha transformado en decepción, ¿no? Entonces, yo estoy ahora mismo decepcionado. Por una parte, por no haber sido capaz de conseguir los resultados que todos esperábamos. Segundo, porque no he sido capaz de devolver esa confianza que mucha gente tenía en mí y que todavía sé que sigue teniendo. Y tercero, por no haber tenido tiempo de poder liderar este proyecto y de poder ver sus frutos, ¿no? A partir de ahí, no tengo más que agradecer a todos los trabajadores del club que han tenido un comportamiento profesional, un comportamiento honesto, un comportamiento de trabajo, de determinación. Lo mismo a los jugadores. No tengo ningún pero con los jugadores. Desde un primer momento han creído en mí. Han creído en lo que les proponía, que es lo más importante. He sido capaz, creo, de transmitir mi convicción y hacerles ver que podía ser el camino. También agradecido a la afición, porque creo que la afición, en un momento difícil, en un momento en el cual los resultados no han acompañado, en ningún momento nos han dado la espalda. Han estado ahí, han estado apoyando, con lo cual agradecerles también. Agradecer a mi cuerpo técnico, pues lógicamente que me lo han dado todo. Me han dado su trabajo, su corazón, su tiempo y poco más que decir. Me agradeceros también vosotros el trato que habéis tenido conmigo. Yo siempre he tratado de ser muy respetuoso con todo el mundo, también con vosotros, de entender vuestro trabajo, incluso la crítica, porque al final nunca vamos a estar todos de acuerdo. Y siempre que la crítica y los análisis partan de la honestidad y el respeto, pues no tendré ningún pero con vosotros. Y creo que eso ha existido en la mayoría de los casos. Lógicamente nunca se puede generalizar, pero eso es difícil en cualquier lado. Y nada más. Yo por mi parte, pues agradecer a todo el mundo, como os digo. Y ha sido una breve estancia, pero una estancia que la he disfrutado mucho. Y me voy, pues no, con esa pena de la labor no cumplida. Muchas gracias. Muy bien, gracias Paco. Como hemos indicado, para completar de alguna manera esa exposición breve, como habíamos ya anunciado de Paco Allestarán, pasamos el micrófono para tres, cuatro preguntas breves. Evidentemente muchos de vosotros vais a quedar sin poder preguntar en esta rueda de prensa. Lógicamente no es una rueda de prensa extensa, no era la intención ni de Paco para este tema. Con lo cual, evidentemente tendréis posibilidad, seguramente no lo sé, de poder hablar con él. Pero vamos a limitar, como hemos pedido inicialmente, a esas tres, cuatro preguntas rápidas. Cuando queráis. Paco, lo has dicho, una auténtica pena. Estás apenado, triste, ¿no? Porque esto no ya ha salido bien. Iniciaste el proyecto con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Al final no ha salido bien. Así te sientes, ¿no? Sí, sí. Es decir, prácticamente has repetido mis palabras, ¿no? Realmente, sí, sí, sí. Sí, realmente, pues como te digo, ¿no? He decepcionado por las tres razones que te he dicho. Y no esperaba este final, ¿no? Pero al final hay que afrontar las circunstancias. Para mí lo más importante es, primero, analizar mis errores, que son los que realmente tengo que corregir. Y eso me va a hacer más fuerte y me va a hacer mejor. Y estoy convencido, pues que regresaré, ¿no? No sé si al Valencia, pero a un club del nivel de Valencia estoy convencido que regresaré. En estos momentos hay que, pues como se dice, atrincherarse, dar un paso atrás, volver con más fuerza y esperar que el próximo proyecto, pues bueno, sea exitoso, ¿no? Aquí Paco, Dani Veráñez, en directo para Radio Sport y Deportes con Julio Insa. Quería preguntarle qué errores exactamente cree usted que le han condenado en cuanto a su sistema de juego y si se siente decepcionado porque piensa que llega muy pronto esta decisión y creía usted que podía revertir la situación. Gracias. El análisis lo tengo que hacer yo con mi staff, ¿no? Y lógicamente ahora mismo no lo voy a hacer público. Además de eso, pues que me sentía con fuerzas total, ¿no? Porque yo sí que estaba convencido que íbamos a tener la posibilidad de revertir esta situación, ¿no? El club no la ha considerado así, lo respeto y lógicamente pues tendrán sus razones, ¿no? Y además de eso me preguntaba sobre... Sí, pues eso. Hola Paco, Andreu de Superdeporte. Quería preguntarle si cree que esta decisión es justa. Nunca alguien que es cesado va a pensar que es justa, ¿no? Por supuesto que no... Digo que nadie que sea cesado va a considerar que la decisión es justa. Si consideras que es justa es que no crees en ti. Yo creo mucho en mí, creo que tenía capacidad y tenía las fuerzas suficientes para revertir la situación, pero nada más. Luego la decisión, como no está en mis manos, pues claro que creo que no es justa. Pero nada más. Hola, míster. Buenos días. Alberto Santamaría de Sillas Goli de la 99.9. Le pregunto, ya no es por su autocrítica, sino, y teniendo en cuenta que está presente el director deportivo, ¿le ha faltado alguna cosa en su plantilla para haber conseguido mejores resultados, para haber ganado partidos? No, yo ya dije que estaba ilusionado con la plantilla. Y luego los análisis que hagamos ya los hemos hecho a nivel privado y ahí quedan, ¿no? Muy bien, gracias a todos. Ya hemos indicado que Lo Gigante va a dar muchísimas preguntas que se quedarán en el tintero. Era una comparecencia breve. Espero que por supuesto lo entendáis. Muchísimas gracias a todos.